Don Juan Carlos I influye en la vida de la infanta Cristina, de su hija, mucho menos que en el caso del príncipe Felipe VI y su hija Elena, porque es con la que menor relación tiene, con la que menos sintonía. En cambio, con la infanta Elena se va de caña, le gusta cazar, y la infanta Cristina siempre ha ido más a su bola. La relación en el caso nos entre el rey Juan Carlos y la infanta Cristina hay dos vertientes. Una, la oficial, que por supuesto no ha habido relación, y luego la personal, la personal sigue siendo su hija, sigue siendo, no se la puede abandonar.